Muy buenas noches, acá estamos en el Metal, Furia Fest 3, y estamos con una genia, Gaby Siste. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Gaby. Buenas noches, ¿cómo va los dos a todos por estar acá y participar por este gran evento? Muchísimas gracias. Yo muy bien, feliz. Ayer fue arduo, hoy también, aunque yo recién llego hace un ratito. Pero, nada, los chicos estuvieron primero cuidando la seguridad por la tormenta de los músicos, que era lo principal. No es que se esperó que se termine la lluvia, pero primero era cuidar a la gente, al público y a los músicos principalmente, por el tema del escenario, el agua y que esté todo seguro. Por eso se alargó más las horas para tocar. Bueno, pero es obvio, la verdad que están manejando electricidad, los equipos y todo eso, entonces es algo de esperarse con el temporal que hubo. Así que la verdad que como público, como prensa, estamos agradecidos con la gran atención a todo lo que hacen ustedes y lo que hacen los Ibulas. Sí, exactamente. Igual el equipo de Furia, la verdad, es impresionante. Hace no solamente estos tres días que se ejecutan, sino que vienen armándolo a pulmón día y noche. Y hace una semana que directamente entre la lluvia y todo no durmieron y lo están sacando adelante. Y el público muy respetuoso. Ayer fue una jornada hermosa, donde hubo variedad de artistas, donde se hubo la diferencia de los estilos musicales, donde ojalá podamos todos los argentinos respetar los estilos y respetar más al artista nacional. Que eso me gustaría mucho, aunque yo hago shows internacionales normalmente, pero que respeten el horario de los artistas nacionales que tenemos mucho mejores que los que vienen de afuera. Justamente, ahí diste el pie. Hace poquito estuviste en USA, estuviste con la gente referente de nuestra época, ¿no? Con Sebastián Bach, estuviste ahí. Mirá, mirá la carita que pone. Nosotros, digamos, hoy en día yo creo que estamos a la altura de cualquier banda y cualquier festival de afuera. No nos ayuda por ahí la economía. ¿Qué podés decir de ese tema en la Argentina, vos? Tengo la suerte de participar en un montón de eventos en Europa o en Estados Unidos, donde el estar con artistas que han hecho la música o fueron pioneros de estilos, me da el placer poder opinar en algunas cosas. Yo no sé de música, yo trabajo con la música, son dos cosas diferentes, porque hay que saber de música. Ser periodista hay que saber, yo no soy periodista, yo trabajo con la música. Pero yo creo que es una cuestión cultural, no es una cuestión económica. No cuesta nada tomar una cerveza, una lata y guardarla en un lugar, eso es cultural. En Europa lo hacen, pero a cambio de que te dan un dólar, un euro, si vos devolvés la lata. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de actitud poder orinar en el lugar que tiene que ser, no en cualquier lado. Es una cuestión de educación, pero no es Argentina, es Latinoamérica, cada país tiene su cultura. Creo que ninguna banda y ningún artista, por más que sea nuevo, un chico de 20 años que estude hoy, son artistas, no hay quien es mejor. Somos personas, cuando tengamos la igualdad de que todos somos iguales, pueden cambiar un montón de cosas. ¿Vos te das cuenta que hoy en día sos un referente en la Argentina de lo que es la prensa internacional y ahora nacional con lo que es este festival que está en comparación con el Waken? Yo el año pasado ya, y el primero en campana lo dije, esto va a ser el Waken de Argentina. ¿Cómo te sentís vos estando acá participando este año en prensa? Para mí es un orgullo trabajar con los artistas, o sea, para mí los artistas son artistas. No sé si compararlo con otros eventos, esto ya es una cuestión económica y tenemos que aprender mucho, todos. Pero esto es un orgullo que estemos haciendo esto y que en Latinoamérica estén diciéndome, Sisti, ¿qué onda? ¿Cómo es este festival? Eso está bueno, generar importancia a nosotros como locales para poder recibir ayer o artistas de Uruguay, de Brasil, de donde sea. Ojalá podamos aportar o pueda aportar algo con los chicos para poder traer más artistas acá. O sea, hoy por hoy nos tenemos que ayudar entre bandas, me incluyo, porque el productor va a pagar el ticket fácil. Nosotros estamos haciendo estos canjes de que los músicos están pagando los pasajes para venir hasta acá. O sea, que el productor de acá local tiene que estar pagando el ticket a algunos artistas. Es mucho, o sea, es empezar. Pero también es el contribuir todos con un poquito de respeto, educación. Que no, o sea, tomemos alcohol pero con coherencia. Hagamos todos con coherencia. Yo creo que es una cuestión de paso a paso. Este es el tercero, vamos por el próximo. Y si hay miles más, mejor. Y cada vez será más grande. Pero bueno, nada. Yo creo que los más lindos eventos son estos. No sé si el backend o otro festival sea tan masivo. Yo los disfruto más los chicos que los otros. Porque yo puedo estar con el artista hablando y ustedes conmigo, vamos, estamos todos juntos. Y eso es lo que quiere el fan, estar con los músicos. Me están matando los mosquitos. Sí, es disfrutar lo que es la comunidad, disfrutar de lo que somos todos juntos. La verdad que el que los cibulas hayan pensado en hacer este evento tan grande, de haber puesto todo de ellos y que la verdad que una referente, como decía Walter, una referente como sos vos, que esté acá acompañándolos, la verdad es una chapa importante, más allá de que los chicos ya tienen su renombre escrito acá y en todos lados por lo que son, por lo que valen como persona y como lo valen como músico. Hoy por hoy ellos se pusieron en sus hombros lo que podría ser un productor y la verdad encima se suben al escenario y tocan. Lo que vos decís es verdad, todo el público y todos los que venimos acá tenemos que acompañar en todo lo mínimo que es tirar una lata en el cesto, de orinar, obviamente, en donde tenemos que orinar, en donde juntar no nos cuesta nada, juntar un poco de mugre, que es nuestra mugre, así que en eso tenés toda la razón. Gabi, la verdad, mil, mil gracias por tu tiempo, por tu momento, por darnos a frecuencia unos minutos y nada, gracias. No, por favor, por favor, apoyen a las bandas nacionales, por favor. Y sobre todo con la referente hoy en la Argentina y en Sudamérica, Gabi Sisti, no hay otra, es así. Para frecuencia. Metalera exclusiva.